Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque la página porno, YouPorn quiere competir en eSports con League of Legends. La verdad es que ya hemos hablado alguna vez de esto, pero el objetivo de la página web es el equipo YouPorn o el equipo IP de YouPorn. La verdad es que lo que al principio muchos se tomaron como algo de cachondeo, de que el sitio web de contenido pornográfico se decidiera entrar en el terreno de los eSports patrocinando a jugadores, se ha convertido en el día de hoy en una realidad que hasta tiene equipo propio, Team YouPorn, que ha competido en Dota 2, en Counter Strike y en Mortal Kombat. Ahora, su objetivo es competir y patrocinar un equipo en League of Legends. Brad Burns, vicepresidente de operaciones del equipo, tiene claro que League of Legends tiene una escena extremadamente competitiva y hay muchos equipos de talentos, se maneja mucho dinero y les interesa, ¿no? Así como también equipos en el futuro para Overwatch y Street Fighter V. Por descontado, en YouPorn están al tanto de que, bueno, la naturaleza de su negocio no está bien vista a la hora de hablar sobre patrocinar eventos en los que participan menores de edad y son vistos por espectadores todavía más jóvenes. Boons mantiene que en este aspecto el Team YouPorn opera en un nivel completamente independiente dedicado solo al progaming, ¿no? Todo desde el nombre del equipo de la web hasta gente adulta y que absolutamente están todos aptos para entrar y competir en dicho equipo en temas de edades, ¿no? Así que quieren apartar la naturaleza del porno en su equipo de competitivo en este aspecto, ¿no? Según ha declarado el vicepresidente de operaciones Brad Burns. No sé qué pensaréis sobre todo esto, pero ya es una realidad. Como siempre, informando a la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente.